Muy buenos días Estimados colegas académicos y académicas Y amigos, amigas Junto con saludar cordialmente a todos los presentes Quisiera agradecer a la presidenta del Instituto de Chile Adriana Valdés Por haberme invitado a dar la conferencia inaugural del año académico De esta prestigiosa entidad Su invitación fue presentar perspectivas Que nos puede ofrecer la ciencia en relación con el futuro del planeta Y del país Tratando de cumplir el encargo Los invito a realizar un viaje Por la historia de la astronomía Un recorrido desde los albores del universo Hasta la actualidad Una biografía cósmica Que nos permitirá desde la azotea de este gran monumento intelectual Mirar nuestro devenir con una perspectiva de 160 grados Si bien nuestros primeros ancestros africanos siempre miraron al cielo Libre de la luz artificial y por unción Ya sea por curiosidad El solo gozo de la contemplación alrededor de una fogata Obtener mensajes de las deidades Podemos fechar el inicio de la ciencia astronómica En los antiguos pueblos sumerios Cerca de 3.700 años antes de nuestra era En la antigua Mesopotamia Allí nacen Por encargo de los reyes La construcción de los primeros observatorios astronómicos De la humanidad Se había instalado la idea Que los astros influían en los seres humanos En el cielo vivían los dioses Cuya voluntad era preciso conocer Todo era una señal por interpretar Un mensaje divino Los sacerdotes fueron los primeros astrónomos Quienes tenían la misión de informar a la corte De todo lo que ocurriera en el cielo El periodo babilónico antiguo Significó un gran avance para la astrología Hoy día astronomía En el afán por entender el orden y regularidad de los cielos Los habitantes de De Babilonia Inventaron las primeras formas de escritura En tablillas de greda Que se asesoraron en la biblioteca de Nínive La información Traspasaba las siguientes generaciones Y tras siglos de acopios De observaciones El periodo babilónico antiguo Descubrió importantes patrones Comportamientos Regularidades de movimientos de la esfera celeste Se obtuvieron catálogos de estrellas Se desarrolló el calendario Notables hallazgos Hace tantos siglos Y con tan poca tecnología La obsesión de los babilonios Por observar el cielo Con el apoyo de los reyes Duró muchos siglos Gracias a este Superfondesit Se registraron miles de eclipses El modelamiento matemático Los llevó incluso a identificar regularidades Como el ciclo de Saros De dieciocho años y once días Tras el cual se da inicio A un nuevo periodo de eclipses Y el universo comenzaba a ser Predecible El ataque de los medos y caldeos En el año 612 Antes de nuestra era Destruyó la biblioteca Posiblemente porque el conocimiento Era sinónimo de poder Y una amenaza para los otros pueblos Siguiendo la misma lógica De los arquivos digitales De la actualidad Las tablillas quedaron sepultadas Bajo los escombros Los griegos lograron recuperarlas Siglos después Logrando así que este Variosísimo conocimiento Acumulado en Babilonia Durante miles de años No se perdiera del todo A partir de esta información Surge nada menos que el revolucionario Modelo heliocéntrico Del sistema solar Propuesto por Aristarco de Samos En el siglo II Antes de nuestra era Pero el modelo Aristarco Venía del futuro Y fue rechazado Por los filósofos griegos El modelo geocéntrico Pasaría a prevalecer El hombre estaba En el centro del universo Y todos los mensajes celestiales Eran para nosotros La Tierra estaba anclada Y firme al centro del espacio Rodeada de múltiples esferas Invisibles Concéntricas Que giraban en torno a nuestro planeta Y que explicaban el movimiento Del Sol, la Luna Planetas Y estrellas De este a oeste Este sistema Complejo Este sistema Perdón Fue adquiriendo Cada vez mayor complejidad Esferas Sobre esferas Sobre esferas Para poder explicar El movimiento Retrógrado De los planetas En el cielo Recién en 1543 Nicolás Copérnico Mirando al cielo Con otros ojos Recogió la antigua idea De Aristarco No eran necesarias Tantas esferas Transparentes Y propuso La idea Del sistema Heliocéntrico Un modelo Matemático Mucho más simple En que la Tierra Y los demás planetas Orbitan En torno Al Sol Lo cual explica El movimiento Retrógrado De Marte Como reflejo De la propia Órbita De la Tierra Habían tenido Que transcurrir 18 siglos Para volver Al punto De partida Los astrónomos Renacentistas Nicolás Perdón Ticho Brahe Galileo Galilei Y Johannes Kepler Tomaron el bastón De la aposta De la astronomía Mesopotámica Y demostraron La validez Del modelo Copernicano Lo hicieron Gracias a observaciones De los cuerpos Silestres Del sistema solar Utilizando la tecnología De los sextantes Y un nuevo instrumento Inventado En 1695 El telescopio Un pequeño Catalejo Con solo Dos centímetros De apertura Que permitió Descubrir Las lunas De Júpiter Las fases De iluminación Del planeta Venus Ambas Pruebas fehacientes De que la Tierra No era El centro Del universo Un duro Golpe al ego Del ser humano Que marca El nacimiento De la astronomía Moderna Sorprendente Ver como Galileo Pudiera ser Un descubrimiento Tan trascendental Para la astronomía Con un telescopio Tan pequeño Comparado Con aquellos Que tenemos hoy Con espejos Que tienen Incluso Hasta 10 metros Un diámetro Los desarrollos Tecnológicos Y experimentales De ese entonces Vinieron acompañados De un salto Conceptual Gigante La ley La ley De la gravedad Plantada En 1687 Por Isaac Newton Que permitió Explicar El movimiento De los cuerpos Del sistema Solar Bajo una Sola regla E incluso Su teoría Permitía predecir Permitió Predecir El regreso Del cometa Halley En 1758 Y a medida Que los telescopios Se desarrollaron Los siglos 18 y 19 Permitieron comprender La estructura De la vía láctea A inicio Del siglo XX Ya se consagraba Su arquitectura Como un disco Achatado De miles De millones De estrellas Unas más grandes Que otras En donde el sol Y sus planetas Estaban ubicados En la periferia A 30.000 años Luz Del centro Un gran debate Tuvo lugar A inicio Del siglo XX Sobre la naturaleza De estos objetos Las nebulosas Espirales Objetos de apariencia Difusa Y alejados Del plano De la vía láctea En el cielo Utilizando El telescopio Más grande De la época En el town Mount Wilson California Edwin Hubble Logró obtener Imágenes De gran nitidez Usando la tecnología De punta De la época Y obtuvo imágenes Para dos nebulosas Espirales Y demostrar Que estos objetos Están hechos De débiles Estrellas Unos años antes Siguiendo Siguiendo el encargo Asignado por su jefe La astrónoma Enrieta Levy Estudió detalladamente Un tipo particular De estrellas De brillo variable Llamadas Sefeidas En placas fotográficas De las nubes De Magallanes Dos objetos Nebulosos Muy prominentes Del hemisferio Austral Imágenes Obtenidas Desde Arequipa Perú Según una de las Publicaciones De su supervisor Edward Pickering De 1912 Levitt Había encontrado Una relación directa Entre el brillo De 25 estrellas Sefeidas Y el tiempo Que estas estrellas Demoran en completar Un ciclo de variabilidad Por su género El artículo Fue firmado Fue firmado Por Pickering Aunque parte diciendo Que es un trabajo Preparado por él Y aplicando La técnica De las sefeidas Desarrollada Por Enrieta Levy Aplicando esta técnica Dos nebulosas Estirales Del hemisferio norte Edwin Hubble Concluye En 1925 Que estos objetos Están mucho más lejos Que los confines De la Vía Láctea Y que en realidad Se trata de Galaxias En su propio mérito Tal como la Vía Láctea Estábamos frente A una nueva Revolución cosmológica En donde ahora La Vía Láctea Pasaba a ser Una más Entre miles De otras galaxias Y la humanidad Comenzaba a ver El universo Con otros ojos Un dato Poco conocido Es que El descubrimiento De Hubble En 1925 Fue augurado Diez años antes Por el astrónomo Ralph Wilson Sobre la base De observaciones De las nubes De Magallanes Con un telescopio De un metro De apertura Grande para la época Ubicado muy cerca A la Virgen Del Cerro San Cristóbal Con un telescopio En 1903 Por una expedición Del Observatorio League de California Wilson Logró medir Las velocidades De las nubes De Magallanes Y concluir Que se movían Mucho más rápido Que las estrellas De nuestra Galaxia En su paper De 1915 Wilson señala Entre comillas Dice Las altas velocidades De las nubes De Magallanes Especialmente La nube grande No están Fuera de armonía Con la idea De que ellas Tengan poca O ninguna Conexión Con nuestro Sistema estelar La Vía Láctea Esta condición Podría permitir Especular Dice Wilson Que las nubes De Magallanes Pudiesen tener Una relación Con las nebulosas Espirales Un anticipo Un anticipo El descubrimiento De Hubble De 1925 Que demuestra Una vez más La gran vocación Astronómica De Chile Las sorpresas Cosmológicas No se vendrían allí Vesto Schleifer Había comenzado A medir En 1912 Desde el Observatorio Lowell En Arizona Las velocidades De las nebulosas Espirales Y al cabo De cinco años Había hallado Algo Increíble La mayoría De las nebulosas Espirales Mostraron Velocidades De alejamiento De la Vía Láctea En 1927 El sacerdote Belga George LeMet Publicó Modelos matemáticos Basados En la nueva teoría De la gravedad Propuesta por Albert Einstein Los que demostraban Que las observaciones De Schleifer De Arizona Correspondían A la expansión Global Del universo Su artículo Escrito en francés No tuvo mucha repercusión En ese momento Hasta que Hubble Publicó En inglés El mismo hallazgo Dos años más tarde La ley De expansión Del universo Pasó a ser conocida Como ley De Hubble Hasta que El año 2018 La Unión Astronómica Internacional Decidió Reconocer El trabajo De Lemaitre Y reautizar Dicho descubrimiento Como la ley De Hubble Lemaitre Dicho hallazgo Demostró Que el universo No es estático Una tercera revolución Cosmológica Que cambió Completamente Nuestro entendimiento Del universo Las consecuencias Fueron enormes La expansión Implica Que todo Se aleja De todo Y en algún momento Especial En el tiempo Toda la masa Y la energía Habían estado Concentradas En un volumen Muy pequeño Pero muy pequeño A este instante Podemos asignarle Incluso una fecha Trece mil ochocientos Millones de años Atrás Y esto es lo que Conocemos como Big Bang El comienzo De la expansión Cósmica Una teoría Que cuenta Con La adhesión Mayoritaria De los científicos En la actualidad Y que incluso Dio lugar A una famosa Serie De televisión La teoría Del Big Bang El concepto Del Big Bang Sentó las bases Para Perdón El concepto De la expansión Cósmica Sentó las bases Para que el concepto De que el universo Había nacido En volumen Microscópico En palabras De Lemaitre El universo Había surgido De un átomo Único Lo cual le significó Hacerse cargo De las críticas Del mismo Einstein A quien Por motivos Filosóficos La noción De un comienzo Le parecía Repugnante Lemaitre Defendía Su idea Del átomo Primigenio Señalando Comillas Creo que Ese momento Del mundo Está lo suficientemente Lejos De la actual Orden De la naturaleza Para no ser En absoluto Repugnante De re comillas Dicha explosión Ahora se llama Big Bang Aunque este nombre Fue acuñado Recién En 1949 Por uno De los mayores Detractores De dicho modelo El astrofísico Inglés Fred Hoyle Con el objeto De mofarse Y caricaturizar Esta idea En ese mismo año 1948 El astrofísico Ruso Vecindado En la ciudad De Washington George Gamow Junto a su estudiante Ralph Alper Postularon Que si la idea De la expansión Del universo Era correcta El universo Tenía que haber Surgido de un estado Muy denso Y caliente Un horno nuclear En cuyo interior Se habrían fabricado Los primeros Núcleos atómicos Como anécdota Les cuento Que a proposición De Gamow El paper Tuvo tres autores Alfred Estudiante Bette Y Gamow Su profesor Bette Premio Nobel De física 1967 No había tenido Participación Alguna En este trabajo Pero Gamow Apelando a su habitual Sentido del humor Quería que el artículo Razonara con las tres Primeras letras Del alfabeto griego Alfa Beta Y Gamow A los pocos meses Alfa publicó Otro artículo Con una predicción A favor Del universo Denso y caliente Inicial La radiación Del universo Primordial Ese calor Del universo Inicial Caliente Aún Debiera Averse Quince años Después En 1964 Los ingenieros Pencias Y Wilson Descubrieron Por casualidad La radiación Cósmica Predicha Por Alfred Mientras Probaban Una antena De telecomunicaciones En Estados Unidos Este descubrimiento Fue crucial Y consagró La idea Del universo Primordial Denso Y caliente Irónicamente Uno de los mayores Detractores Del modelo Fred Hoyle Fue quien lo inmortalizó Como la teoría Del Big Bang Como vemos Esta teoría Se fue edificando En el siglo XX Paso a paso A medida que Los telescopios Fueron obteniendo Mensajes claves Tales como La expansión Del universo En 1927 Y el fondo De radiación cósmica En 1964 Tras esta gran obra Sin embargo Hay materiales Que no se ven Pero que dan sustento A la estructura Me refiero a la materia Y a la energía oscura La primera En aparecer en escena Fue la materia oscura Descubierta en 1933 Por el astrónomo Fritz Zwicky Y confirmada en 1970 Por su colega Vera Rubin Tal como indica su nombre La materia oscura No emite luz Pero su presencia Se delata Por el movimiento Que le imprime A las galaxias Hoy sabemos Que la materia oscura Es seis veces Más abundante Que la materia común Que forman las estrellas Los planetas Y nuestros cuerpos Su origen Aún es desconocido La energía oscura Es harina De otro costal Su entrada en escena Acurrió A fines del siglo XX En 1998 Cuando dos grupos De astrónomos Uno liderado Por el Coen Brian Smith Y otro por Sol for Matter Hallaron Que la expansión Del universo En la actualidad Progresa a un ritmo Acelerado Desafiando Las propias Leyes de Einstein Este descubrimiento Se realizó Investigando Supernovas Estrellas Que se desintegran Al final de su vida Debidamente calibradas Como reglas Para medir Distancias A galaxias cercanas Ellos pudieron medir Perdón Debidamente calibradas Como reglas Para medir Distancias En Chile Por el proyecto Calanto Lolo Que le correspondió Liderar En 1993 Las supernovas Pudieron comenzar A utilizarse Para medir Distancias A galaxias cercanas Y medir El ritmo De expansión Del universo Actual Smith y Pearl Matter Utilizaron posteriormente El telescopio De 4 metros De Cerro Tololo Para descubrir Supernovas Mucho más lejanas Y medir El ritmo De expansión Del universo Pero en el pasado Y sorpresivamente Al comparar Ambas mediciones Se encontró Que el universo Cada vez Se expande Más rápido Debido a una energía Que constituye 70% De todo lo que Contiene el universo Y a esto Se le llama Energía oscura Cuyo origen Aún es desconocido Materia y energía oscura Constituyen 96% Del cosmos Son los pilares Los que se edificó El universo visible No las vemos Pero sabemos Que están allí Por sus efectos Como los troncos De un árbol de navidad Que sostienen Las gimnasias Que percibimos Como estrellas De colores En la noche La materia común Es apenas 4% Del total Es la angosta Ventana Que nos permite Estudiarlo En paralelo A los esfuerzos Observacionales El siglo XX También trajo Grandes avanzos En el campo teórico La formulación De la teoría De la relatividad General de Einstein En 1915 Y la física nuclear Nos han permitido Construir Un modelo cosmológico Muy exitoso Hagamos entonces Un repaso Por la biografía Del universo Desde el Big Bang Y sus principales hitos Esta historia Tiene su inicio En una etapa Muy breve Del universo Que dio lugar A una corta Y curiosa Expansión Del espacio Un campo de energía Llamado Inflatón Fue el responsable De poner el Bang O la mecha En el Big Bang En una fracción De segundo El inflatón Dio el impulso Inicial A la expansión Agrandando El universo Desde un tamaño Mucho menor Al de un átomo A aquel De una esfera De un metro De diámetro Hacia el final De ese periodo Denominada Etapa Inflacionaria El remanente El inflatón Se utilizó Para liberar Formar Para formar Partículas elementales Entre las cuales Estaban los quarks Constituyentes Fundamentales De la materia Que hoy conocemos Como átomos Y sus correspondientes Antipartículas Los antiquarks Una vez concluido Al Big Bang Toda la materia Y la energía Constituían Una sopa De partículas Extremadamente Uniformes Excepto Por sutiles Subtuaciones De origen Cuántico Que se plasmaron Como leves Variaciones De temperatura En el universo Primordial Cuando habían Transcurrido Unos microsegundos Desde el Big Bang La mayoría De los quarks Se aniquilaron Con sus antipartículas Y los pocos Quarks Que sobraron De la aniquilación Se organizaron En grupos de tres Para formar Los protones Y neutrones Bases de los átomos De los núcleos atómicos El universo En los primeros diez minutos Logró formar Los primeros núcleos atómicos El hidrógeno El helio El deuterio Y el litro Y eso fue Todo lo que pudo hacer El universo Puesto que la expansión Hizo que la materia Se alejara Y se enfriara Y las fluctuaciones Cuánticas Primordiales Que venían Del Big Bang Combinadas Con la expansión Siguieron Haciendo De las fluyas Haciendo vibrar A la materia Y a la energía Y en forma De ondas acústicas Organizadas Como una gran Sinfonía cósmica Estas vibraciones Perduraron Por trescientos Cincuenta mil años La temperatura Ya había descendido En el universo Solo unos tres mil Grados Celsius Condiciones favorables Para que los electrones Se unieran Con los núcleos atómicos Y por primera vez Se formaran Los átomos neutros Y en ese momento El universo Se hace transparente Hito que hoy Podemos observar Con el fondo Radiación cósmica El que Nos muestra El universo En su infancia Rompiendo su cascarón Este hito Marca el momento En que la gravedad Pudo comenzar A amplificar Esas fluctuaciones Cuánticas Primordiales Y edificar Las grandes Estructuras Del universo El modelo Inflacionario Ha sido Recientemente Corroborado Por el satélite Planck Que nos muestra Una imagen De todo el cielo Cuando habían Transcurrido Trescientos Cincuenta mil años Desde el Big Bang Acá vemos La radiación Predicha por Alper Con sutiles Fluctuaciones De temperatura De punto a punto En el cielo Que corresponden A las fluctuaciones Cuánticas Predichas Por la teoría Inflacionaria Para nuestra fortuna El universo temprano No era perfectamente Uniforme Estas pequeñas Concentraciones De materia Oscura Se expandieron Más lento Que el resto Del universo Y lograron Actuar Como polos De atracción Capturando Más materia De su entorno Dando lugar Así a la formación De una galaxia E incluso Gigantescas Concentraciones De miles De galaxias El resultado Tras trece mil Ochocientos Millones De años De evolución Es una estructura Parecía una esponja Aunque parezca Descabellado Las estructuras Más grandes Del universo Actual Y ustedes Mismos Estimados Académicos Tienen su origen En procesos Microscópicos Aleatorios Del Big Bang Las monumentales Galaxias Que hoy nos Deleitan Por su belleza Son hijas De minúsculas Fluctuaciones Cuánticas Primordiales Que quedaron Impresas En el fondo De la realización Cósmica Como semillas De las futuras Galaxias Que fueron Amplificadas Por la gravedad Al contemplar El cielo Podemos pensar Que estamos Viendo la mecánica Cuántica Del micromundo Proyectada En la bóveda Celeste Las galaxias Son profundos Pozos de materia Oscura Oscura A los que fue Arrastrada La materia Común En el fondo Del pozo La materia Ordinaria Formó Las primeras Estrellas Constituidas Por el material Primordial Que fabricó El universo En los primeros Diez minutos Tras el Big Bang A partir De esas nubes De hidrógeno Y helio Y tal como Un chef Cósmico Cada estrella Utilizó Ese material Como combustible Para fabricar Elementos Químicos Más complejos Como el oxígeno Carbono Calcio Y hierro Tras algunos Millones De años De evolución Las estrellas Más masivas Explotaron Como supernovas Las que Pulsaron Nuevos elementos Químicos Al espacio Que se mezclaron Con las nubes Primordiales Y esta mezcla Enriquecida Dio lugar A una segunda Generación De estrellas Que continuó Con el ciclo De evolución Química A partir De ese material Hace Cuatro mil Quinientos Millones De años Nació En este rincón De la Vía Láctea Una estrella Común Y corriente Ni muy grande Ni muy pequeña A la que Afectuosamente Llamamos Sol A su alrededor Ocho planetas Cuatro gigantes Graciosos Y cuatro rocosos Uno de ellos Muy especial Para nosotros La Tierra Nuestro futuro Hogar Este planeta A la distancia Precisa Del Sol Para no ser Ni muy frío Ni muy caliente Está cubierto Por agua líquida Y en este ambiente Tras quinientos Millones de años Desde la formación De nuestro planeta Surgió la vida En una compleja Molecula Llamada ADN Que tiene característica La característica De replicarse A sí misma Los primeros organismos Fueron bacterias Que gracias a la evolución De Arguiniana Tiempo Y tenacidad Fueron perfeccionándose Para producir Organismos Más complejos En la cima De la evolución Están Homo sapiens Una especie Que surgió Hace solo Doscientos mil años Que tiene la particularidad De estar dotada De conciencia Y hemos aprendido Que somos descendientes De microscópicas Fluctuaciones cuánticas Hemos tomado conciencia Además que nuestra existencia Se debe a una mirada De coincidencias Posteriores Un ajuste fino Entre el ritmo De expansión Que le imprimió La inflación Al universo temprano Una Pequeña simetría En la cantidad De partículas Y antipartículas Que permitió Que sobreviveran Los quarks La existencia De la materia oscura Cuyo origen Desconocemos La acción De la gravedad En su justa medida Reacciones nucleares Ni muy rápidas Ni muy lentas Que en su conjunto Hicieron posible La formación De estrellas Planetas La molécula Del agua Y el ADN ¿Se habrán dado Esas circunstancias Similares Para que el ADN Se haya desarrollado Y prosperado En otro planeta? Cerca de casa La búsqueda De vías extraterrestres Se ha concentrado Principalmente En el planeta Marte En el siglo XIX Producto De las observaciones Que revelaban Estructuras lineales En su superficie Comenzaron Las especulaciones De que se trataba De canales artificiales Construidos por seres Seres inteligentes Nuestra curiosidad De saber Si estamos solos En el universo Ha motivado Numerosas misiones Especiales Al planeta rojo No tanto Por la posibilidad De vida En la actualidad Sino en el pasado Cuando la atmósfera Era más cálida Y fluía agua líquida En su superficie La exploración De Marte No es una novedad De que este desafío Lo inició en los años 60 En plena guerracía De la Unión Soviética Y a poco Andar Estados Unidos Ha sido lo propio Incluso Entrada la década De los 70 Comenzaban A posarse Naves Sobre terreno Marciano Tanto es el interés Que la carrera Espacial De los años 60 Por conquistar la Luna Hoy se ha trasladado A Marte De hecho En febrero pasado Vivimos un momento Histórico En una nueva carrera Espacial Cuando tres misiones Llegaron Al planeta rojo Con menos de 10 días De separación De diferencia Desarrolladas por Países como Migratos Árabes Unidos China Y Estados Unidos Y bueno Nos preguntamos ¿Habrá vida Fuera del sistema solar? Para poder abordar Esta pregunta Científicamente Era necesario Descubrir exoplanetas Tarea nada de fácil Considerando Que un planeta Equipo Un planeta Emite poquísima Luz En comparación Con su estrella Esta es De hecho La Tierra Vista Desde el planeta Saturno Recién en 1995 Año en que se descubrió El primer planeta Extrasolar Esta pregunta Que se vía vida Más allá De los límites De nuestro Sistema Planetario Comenzó a tomar Un gran impulso En estos 25 años Habiendo estudiado Un volumen Minúsculo De la Vida Láctea Ya se han encontrado 4.000 Más de 4.000 Exoplanetas Lo que nos permite Concluir que la Vida Láctea debe albergar Cerca de 40.000 Millones De planetas Habitables Como la Tierra Aquellos que pueden Tener agua líquida En su superficie Pero un planeta Habitable No significa No significa Que esté habitado Y aunque sean Muchos Hoy no nos consta Que en alguno De ellos Se haya dado La vida Como la que Conocemos En la Tierra Pero como dice El aforismo Ausencia De evidencia No es Evidencia De ausencia ¿Habrá alguno De esos Exoplanetas Que albergue Vida? En los próximos Años Tendremos El privilegio Por primera vez De poder abordar Esta pregunta Científicamente Gracias al nuevo Telescopio Espacial James Webb De la NASA A ser lanzado Este año Vamos a poder Buscar en las Atmósferas De dichos planetas Signos de vida Como la que Conocemos Acá en la Tierra La vida usa Energía Para cambiar El entorno Químico Vapor de agua Oxígeno molecular U ozono En las atmósferas De dichos Exoplanetas Nos darán Pistas Si existe Actividad biológica En esos mundos Ciertamente No podemos Descartar Otras formas De vida En el universo Pero si no Restringimos La búsqueda A aquella Que conocemos No podríamos Siquiera Plantearnos La pregunta Ni menos Diseñar Un experimento De búsqueda Desde el desierto De Atacama Los telescopios Que se están Construyendo Como Vera Rubin En honor A aquella Astrónoma Que descubrió La materia oscura En las galaxias Estirales Y los gigantescos Telescopios De 24 Y 38 metros Como el telescopio Europeo Extremadamente Grande Permitirán A las futuras Generaciones De astrónomos Chilenos Participar De esta aventura Averiguar Si existe Un planeta B Como el nuestro O Incluso Concluir Si estamos Solos En el universo En esta Travesía Por nuestra Historia Hemos visto Que la ciencia Astronómica Se remonta A unos 5000 Años atrás En la antigua Babilonia Los avances Más impresionantes Se han dado Desde la invención Del telescopio Hace solo Cuatro siglos La naturaleza Ha puesto A nuestro país En una situación De privilegio Al regalarnos Los cielos Más transparentes Del planeta Para el estudio Del universo Y desde este Rincón del planeta Surgió en el último Siglo Avances científicos Fundamentales Somos descendientes De astrónomos Cuya capital Como vemos Se trasladó Desde Mesopotamia Al desierto Atacama Hoy sin embargo Frente a la amenaza A la contaminación Que genera La nueva tecnología LED De iluminación De exteriores Dificultando La observación De los cielos Chile Va a necesitar Redoblar Los esfuerzos Por mantener Viva Su vocación De epicentro De la investigación Astronómica Y del astroturismo Chile alberga En el desierto Atacama Un laboratorio Natural privilegiado Para muchos ámbitos Del desarrollo De nuestro país Tanto en lo científico Tecnológico Y cultural Resulta Resulta Más importante Que nunca Que se persevere Por la exitosa Senda De seis décadas De colaboración Científica Entre Chile Y el mundo Para proteger Este patrimonio Y poder legarlo Así A las nuevas generaciones Porque el cielo Debe seguir siendo Motivo de inspiración Y finalmente Abordaré La pregunta Que titula Esta conferencia ¿Está nuestro futuro En el espacio? Es posible Que en el año 2050 Ya haya Una persona Caminando Sobre el planeta Marte Pero Tendrá que haberse Optiado Un incómodo Viaje De seis meses Confinado En un espacio De unos pocos metros Ya hay arquitectos Diseñando Viviendas marcianas Y existen Ambiciosos proyectos De colonización Que nos hacen creer Que son realizables A corto plazo Pero la realidad Es que las condiciones Ambientales En Marte Son muy hostiles El solo hecho De salir De la atmósfera Terrestre Y de la magnetósfera Del campo magnético Que nos protege Nos hace Tremendamente Vulnerables Llegar al exoplaneta Más cercano Es una quimera Solo el viaje De ida Nos tomaría Cien mil años Creer que Seremos capaces De colonizar Otros planetas Es una peligrosa Ilusión Que nos puede hacer pensar Que podamos escapar De nuestros problemas Es muchísimo Más fácil Que juntos Tratemos de remediar Los daños Que le hemos propinado A nuestro hábitat Que intentar Transformar A Marte En un planeta Habitable Nuestro destino Está acá La Tierra Es el planeta Más importante Acá respiramos Aquí hablamos Es la nave espacial Que nos ha Albergado Y protegido Y que Hoy Por primera vez En la historia De la humanidad El Homo Sapiens Tiene la capacidad Para destruir Su habitabilidad Habitabilidad Con un shock Ecológico Irreversible De nosotros Depende Que cuidemos La sofisticada Complejidad Que al universo Le tomó Trece mil ochocientos Millones de años Construir O hermanarnos Con la naturaleza Para que nuestros Descendientes Tengan la oportunidad Para seguir Desentrañando Los misterios Del universo Y comprendiendo Nuestra propia Existencia El universo Nos da esperanza De futuro Pero nuestro futuro Está acá Con los pies Bien puestos De la tierra Muchas gracias Muchísimas gracias Don Mario Amuy Usted representa Con esta presentación Verdaderamente Los valores De nuestro Instituto de Chile Es decir La investigación Seria Dedicada Cada paciente Y además La divulgación Con esta presentación Hemos podido Hacer precisamente Lo que buscamos En cada una De las academias Y es el unir Las ciencias Y las humanidades De modo que Quiero dar En nombre del instituto Nuestras gracias Nuestra esperanza De que continuemos Con este diálogo Quiero también Agradecer A todos los presentes Y a nuestra Querida Directora Y presidenta Del instituto De Chile Precisamente Por buscar Durante Su mandato El acercar Nuestro instituto A la sociedad Y que mejor Mecanismo De buscar El diálogo Entre nuestras Diversas disciplinas Muchísimas gracias A todos Y espero Verlos en un próximo Encuentro Del instituto De Chile Diversas disciplinas 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 Gracias por ver el video